hola chicos qué pasa cómo estamos bienvenidos a un vídeo más espero que tengáis un muy buen fin de semana chicos el vídeo de hoy lo voy a hacer para responder a las preguntas que me han dicho uno de vosotros sabéis que me enrollo así que no me voy a enrollar a donde puse la pregunta que equivale joel joel me pregunta hola pedro gracias por el vídeo una pregunta por favor se puede vivir con 500 euros en ciudades bueno será en islas como santiago san vicente sal o santo antao casa incluida y alimentos sin ir a restaurantes ni discotecas o lo considerar en casa o lo que sea muchas gracias pero si no aquí dios me lo bendiga yo te respondo ya pues bueno yo en la respuesta la tienes varios vídeos que hablo de que hablo de lo mismo aquí en el canal pero bueno vuelvo a repetir lo mismo mira con 500 euros en las islas que has querido que me ha señalado ya digo sal ni de coña te la recomiendo porque no podría vivir y te lo cuento un apartamento te sale 350 euros como mínimo vale solo el apartamento más gastos de agua y luz calcula unos 100 euros más que lo que pagaba yo cuando vivía en sal y los precios no han bajado entonces ya fuera de tu presupuesto en san vicente santiago y santantao miran santantao dependiendo de la zona se podría vivir vale no te voy a engañar santantao si dependiendo de la zona podría vivir y en la isla de santiago también en san vicente el problema de san vicente son los alquileres habría que buscarlo habría que buscar alquiler porque también me toca porque nosotros estamos buscando casa en mindelo y macho logramos conseguir una por 250 euros pero por casualidad vale estoy moviendo dos veces en mindelo pero por casualidad conseguimos consigo un conseguimos una por 250 euros el resto eran carísimas pero claro todo es buscar vale de las cuatro y las que me han dicho la que te descarto sal en santiago si es verdad que puedes en el interior de la isla puede encontrar casas medianamente baratas vale yo te digo yo vivía en que yo no vivía en playa yo vivía en un estudio en palmarejo y yo pagaba 17 mil escudos al mes unos 150 euros y era un estudio estaba bien localizado y demás y bueno este entraría dentro del rango de presupuesto vale pero te digo que habría que buscarlo habría que buscarlo en la capital pero yo viendo cómo está la situación ahora mismo en la capital ya te digo me encuentro ahora en el giralúa y hablando con los vecinos hay una chica que muy amiga nuestra que está estudiando derecho en playa y está aquí de vacaciones y nos contó de que la situación está jodidísima lo que es el tema de la delincuencia ya no se cortan a la hora de que ya sea por la mañana por la tarde por la noche por cualquier lado te atracan me contó justamente un caso bueno que no viene al caso del vídeo pero para ponerte como como antecedentes y si nos contó un caso de que el propio centro comercial que hay en playa en el playa shopping pues salió de la tienda de unitel que una empresa de telefonía móvil de aquí la chica fue el baño ya la estaban asichando cuando salió del baño le robaron el móvil en el propio centro comercial si la situación se ha vuelto jodida en playa capital si es verdad que para ella capital no tiene nada que ver con el resto de la isla de santiago con la vuelta 20 pueden con dependiendo de la zona que vayas al resto de la isla también te puedes conseguir algo baratito bueno resumiendo con 500 euros si puede vivir aquí en las islas que ha dicho menos en la isla de sal vale tu mayor gasto va a ser el alquiler entonces yo te digo las islas donde vas a encontrar más barato el alquiler serían en santiago y en santo antao vale las islas de las cuales tú me has dicho hay las que son mucho más baratas pero de las islas que tú me has dicho santo antao te recomendaría santo antao o santiago descartaría san vicente y san vicente y sal pero más que nada por el tema de los precios de los alquileres vale entonces yo te digo de cuatro y las que tienes pensado pues te quedas con dos santiago y santiago y santo antao espero haber respondido tu pregunta vale en el chico hasta el siguiente vídeo